Dios, piden vuestras almas, la cruz de Señora será siempre tú. Reina, Señora y Madre, me llamo con alegría, tú eres toda mi existencia, gloriosa Santa María. Reina, Señora y Madre, me llamo con alegría, tú eres toda mi existencia, gloriosa Santa María. Reina, Señora y Madre, me llamo con alegría, tú eres toda mi existencia, gloriosa Santa María. ¡Viva! 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 ¡Viva la princesa de la abuela! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen de la Morda! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cidad! ¡Viva! ¡Viva el Virgen de la Morda! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cidad! ¡Viva! Hay muchos vivas que tenemos que hacer, pero tenemos que rezar. Hermanos, ante esta imagen coronada en presencia de nuestro Dios, queremos elevar al Padre de los Cielos nuestra oración, como hijos que necesitan de su ayuda, dispuestos a vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Respondemos, Reina, Señor y Nuestro Señor.